Hola que tal amigos de Fit Rock, hoy nos encontramos en Olímpica con el creador y dueño Jorge Francia que le vamos a hacer una entrevista porque de verdad que en esta pandemia nos dimos cuenta que creaste, transformaste, evolucionaste todo tu negocio, obviamente porque te orilló la pandemia, pero queremos saber por qué, por qué la del Valle, por qué Olímpica, por qué este tipo de entrenamiento pues bueno nosotros ya tenemos más de 7 años aquí en la ciudad, la verdad es que nos gustó mucho, fue casualidad el encontrarnos este espacio íbamos cruzando justamente aquí en la calle, vimos que estaba por renta, nos animamos, es un buen punto yo digo que es el corazón de la Ciudad de México y pues bueno emprendimos el negocio hace un poquitito más de 7 años Olímpica viene porque el plan estaba, nos queríamos posicionar primero en Villa Olímpica, no pudimos pero el nombre nos gustó muchísimo y dijimos bueno pues el nombre se queda, instalaciones nuevas, pero pues bueno entonces vamos a comenzar en la del Valle junto al World Trade Center y pues bueno decidimos arrancar y pues bueno con todo este tema de la pandemia pues bueno nos hemos tenido que adaptar y empezar a innovar y crear muchas cosas nuevas que al final del día pues nos han ayudado a mantenernos y a sobresalir dentro del mercado que ahorita todo lo que está pasando Algo que mencionas es increíble, 7 años de trayectoria y algo que yo noté y que por eso fue que nosotros buscamos entrevistar, fue el emprendimiento que agarraste e hiciste de cambiar y de evolucionar todo tu techo ahora todo mundo piensa que el CrossFit es fitness, yo hace rato platicando contigo me gustaría más que tú des la definición de lo que tú estás haciendo o de lo que realmente es el entrenamiento que hacen en Olímpica Sí, o sea CrossFit pues es un entrenamiento funcional, es decir que se involucran muchas articulaciones desde correr, brincar, cargar, subir, saltar, siempre tratamos de hacer digamos lo más rápido posible y es por ahí lo que nos critica, de que sacrificamos mucha técnica pero pues al final del día pues se hacen cuerpos más atléticos que ahí no vamos tanto de la parte a la mejor estética pero también hay una parte muy padre que es el tema de la salud, donde todos los ejercicios se pueden digamos escalonar hacia abajo, hacer más sencillos para que hasta mi mamá o una persona de edad mayor pueda seguir trabajando y pues obviamente nos gusta traer muchísimo el contexto de todo lo que es salud, bienestar mejorar la calidad de vida, creemos que es muy importante, entonces hay gente que empieza a probar el entrenamiento y dice es que nunca me hubiera imaginado que esto es CrossFit, claro pues es algo muy divertido, dinámico subes, bajas, corres, levantas, cargas y la verdad es que te la pasas muy bien, entonces Increíble y además los beneficios que se tienen dentro de esta disciplina de CrossFit son increíbles yo he tenido la fortuna de ya tomar alguna clase aquí y de verdad que las instalaciones están increíbles así que vamos adentro a conocer lo que ellos hicieron para contrarrestar este tema de la pandemia y hacer que ustedes sigan entrenando y que vean también las fabulosas instalaciones que tienen adentro de Olímpica ¡Vamos! Amigos ya estamos adentro de Olímpica y aquí es la parte donde se hace la magia, aquí es la parte donde Jorge Francia con todo su equipo entrenan y hacen, pero la parte en la que nos llamó mucho la atención es cómo evolucionaste y qué tuviste que hacer, así que platícanos cómo fue ese proceso Pues parte de, digo, la situación que nos llevó a, primero tuvimos que nos movimos al parque ¿no? en cuanto cayó nuevamente el segundo semáforo rojo, obviamente nos fuimos a entrenar todos al parque la verdad es que hicimos, creamos una nueva comunidad, se abrió un nuevo mercado hoy en día lo seguimos manteniendo, incluso adaptamos una bici con un carrito para jalar mancuernas al ratito se los enseñamos, quedó súper chingón y dentro del gimnasio, pues bueno, se me ocurrió la idea de abrir el techo le hicimos dos ventanas gigantes en la parte de arriba que se abren y se cierran y pues bueno, para estar, que haya mayor ventilación y pues estar también al aire libre dentro del gimnasio entonces, pues bueno, fueron algunas de las cosas que hicimos, la verdad nos ha funcionado la comunidad respondió muy bien, ya regresaron a entrenar y pues obviamente hay mucha gente nueva en el parque lo cual pues también nos ayuda muchísimo entonces de eso se trató ¿no? siempre estarse pensando, ver cómo vamos a mejorar, cómo vamos a evolucionar La parte del carrito está increíble, vamos a estar haciendo ahí algunas tomas se va a estar compartiendo porque eso fue algo que ellos tuvieron que adaptar, innovar ¿no? de alguna manera para que la gente siguiera trabajando, para que la gente siguiera el movimiento algo que hemos visto últimamente que todos los gimnasios en todo México están pidiéndole al gobierno que la parte ya no sea nada más como un tema de gimnasio y venir a hacer ejercicio sino que se meta como una parte de que ya sea salud ¿tú qué opinas acerca de esta parte Jorge? Totalmente de acuerdo en el cual nosotros tenemos que ser considerados como un punto de encuentro pero de totalmente que va relacionado con el tema de la salud es un lugar donde la gente viene obviamente a desarrollar nuevas capacidades, habilidades pero sobre todo en el tema fisiológico pues ahorita creo que es muy importante el mantener una buena condición física, el seguirnos moviendo en que todas las personas estén activas en casa, en el parque, en los gimnasios, donde sea pero desde mi punto de vista veo muy mal que nos cierren a los gimnasios cuando es el único punto donde en realidad la gente puede venir a activarse entonces pues vamos a empujar esta pues petición ¿no? que no seamos considerados aquellos que nos cierran primero sino al contrario mantenernos abiertos cumpliendo con todas las normas de sanidad posibles eso sí, un llamado a todos los dueños de los gimnasios que no porque ya estemos abiertos bajemos la guardia todo lo contrario, yo aquí en mi gimnasio tengo nuestros controles muy muy estrictos y eso al final pues le da seguridad a la gente a que quiera seguir viniendo y se sienta pues segura al estar aquí No, y algo importante es algo que mencionó Jorge es que bueno todos los gimnasios es un llamado a todos los dueños, a todos los empresarios a toda la gente que está emprendiendo en este mundo que realmente veamos que estos lugares son los puntos donde la gente viene y obtiene salud donde la gente viene y evoluciona su salud y eran los lugares que estaban cerrados y eran los lugares que no buscamos pero las alternativas tuvieron que surgir de ellos, no del gobierno en evolucionar a los parques, en evolucionar a otros lados y mucha gente estaba hasta criticando eso hoy en día Olímpica se suma a esta parte en la que buscamos la petición de que estos lugares se vuelvan como salud así que nos gustaría que nos platiques un poquito de lo que se hace aquí adentro y más o menos cómo manejas un básico, un intermedio, un avanzado Sí, mira, los entrenamientos digamos que son multinivel, es decir, puede llegar alguien totalmente nuevo o alguien que ya tiene entrenando más de 5 años conmigo y los ejercicios siempre se adaptan, como te lo mencionaba hace rato siempre hay un coach que está al mando del entrenamiento y pues bueno, él te ayuda a calentar de manera general y dinámica articularmente para evitar lesiones y de ahí te empieza a explicar la parte de la técnica, los movimientos y todo lo va adaptando dependiendo el nivel que tú seas es decir, si eres alguien que nunca ha hecho crossfit a lo mejor no te deja agarrar la barra que trabajes con mancuernas o pesas rusas pero todo lo va adaptando para que no te quedes parado y pues bueno, al final obviamente se hace la parte del workout que es la parte intensa donde cada quien va a su ritmo y su nivel de trabajo y al final pues siempre cerramos con un estiramiento entonces más o menos cómo funciona tenemos diferentes modalidades de entrenamiento algo que le llamamos strength and conditioning que es muy crossfit tenemos algo que nosotros desarrollamos que le llamamos endurance que son workouts muy largos pero con muy ligero peso trabajas mucho con tu peso corporal y pues bueno, ahí también tenemos especialidades desde gimnasia y parado de manos que ya viene un coach en específico especialista a que pulas esas habilidades las cuales a lo mejor batallas un poco pero lo mismo todo está adaptado para todos los niveles de población algo que a mí me llama mucho la atención de este espacio de tu lugar es que también sé que tiene un equipo representativo también sé que están en competencias también sé que están en un movimiento grande en cuestiones de que no nada más a nivel nacional a veces creo que internacional cómo están en esa parte platícanos porque yo creo que mucha gente que no conoce el espacio me gustaría que sepan qué es lo que tú estás haciendo en dónde se están presentando de qué manera están ustedes representando a México también pues mira, gran parte de nuestra población entre el 70 y el 80% obviamente viene por salud por sentirse bien por verse bien pero tenemos otro 20% la cual es muy competitiva tenemos un instinto en el cual nos gusta siempre ir a competir y a ganar lo cual pues yo lo veo muy sano yo lo promuevo bastante entre mis atletas me gusta convivir mucho con la gente que compite también y pues bueno ellos obviamente pues entrenan un poquito más de tiempo más dedicados más estrictos en cuanto a la alimentación y demás y pues bueno sí, normalmente vamos a competir a eventos a nivel nacional hemos competido en eventos internacionales de hecho quedamos como el mejor equipo mexicano en el 2018 que fue la última competencia internacional en la que participamos y pues bueno siempre, siempre procuro como esa onda de competir en eventos tenemos un equipo de triatlón representativo del CrossFit tenemos también somos patrocinadores de un equipo de ciclismo entonces pues nos gusta meternos en las áreas del deporte que yo conozco ok oye por último me gustaría que le hagas un último como llamado a todos los empresarios a todos los emprendedores que hoy en día están sufriendo un poco esta parte de la pandemia del gimnasio yo sé que tú evolucionaste tú hiciste pero qué consejo les darías para que continúen y para que sigan haciendo que sus negocios sigan abiertos y sigan en este mundo del ejercicio del CrossFit del fitness de los gimnasios del movimiento de salud pues mira yo creo que es un tema ahorita de supervivencia es así como yo lo veo mi primera necesidad pues es proveer a mi familia y en base a eso pues es como yo empiezo a planear empiezo a crear trato jamás de quedarme estático siempre pienso cómo poder mejorar cómo no detenerme ante la situación alguna pregunta que yo me hice a inicio de pandemia fue qué hubiera hecho si yo me hubiera enterado que esto iba a suceder el primero de enero entonces me puse a hacer una lluvia de ideas lo cual me sirvió a mí muchísimo hubo cosas muy buenas que se me ocurrieron hubo otras que totalmente las descarté pero al final del día empecé a trabajar no me esperé de bueno dentro de un mes no es ahorita ahorita si se te ocurre algo implementalo ahorita platícalo ve que te puede funcionar que no te puede funcionar es bueno escuchar a otras personas pero la idea es no detenerte siempre tienes que mantenerte moviendo para ver obviamente pues mantener y sobrevivir esta pandemia al final es algo que todavía no acaba la crisis yo creo que también se viene fuerte entonces tenemos que pensar en muchas posibles situaciones de si me tengo que mover cambiar de local reubicar si tengo que abrir nosotros abrimos incluso en pandemia abrimos una nueva sucursal en el Estado de México entonces seguimos creciendo al final del día un espacio al aire libre en medio de la montaña que está increíble entonces de eso se trata buscar sobrevivir y seguir creciendo a la larga señores el tema de la pandemia ahora sí que muchos lo tomaron como crisis como punto de no crecimiento y hay personas que en plena crisis en plena pandemia buscaron crecer expanderse simplemente es cuestión siempre lo hemos dicho de mentalidad de buscar crecer ahora algo importante que yo estoy viendo es que tú tienes ciertas alianzas incluso con otras a lo mejor marcas otros negocios otra gente aquí dentro de tu mismo espacio me gustaría que me platiques de eso porque tú como empresario pues lo estás viendo como crear esas alianzas y como también poder crecer y hacer un ganar ganar si nosotros ya tenemos trabajando tanto como el box es decir el crossfit como dos años con Under Armour somos el único gimnasio de crossfit patrocinado por esta marca y bueno a mí me agarraron como head coach a nivel latinoamérica y bueno eso es algo que tenemos ya trabajando te digo dos años y también hicimos una alianza con Protein Co que es una marca de solamente cafetería y bebidas de proteína a base de proteína todos sus alimentos están hechos igual a base de proteína entonces pues bueno siempre trato de buscar como a ver con quien podemos hacer equipo como podemos mejorar el servicio ofrecerte algo un plus de como tú te sientas más contento al venir a Olímpica señores Jorge Francia creador de Olímpica un gusto un placer conocer tu espacio conocer tu lugar saber todo lo que están haciendo no se lo pierdan aquí va a estar apareciendo la dirección y obviamente están acá en la Colonia del Valle danos tus redes sociales dinos cómo puede llegar la gente acá y cómo puede venir y tomar clase con ustedes bueno nosotros estamos en San Francisco 520 a dos cuadras del World Trade Center nos pueden mandar un mensaje para agendar su sesión de prueba por Instagram o Facebook es arroba olímpica guión bajo MX o por Facebook nos encuentran como Olímpica Ciudad de México me parece así es señores entonces nos estamos viendo Pit Rock siempre presente en los mejores lugares las mejores marcas y estamos creciendo y seguimos señores en la tendencia del crecimiento de la salud en México así que gracias Jorge Francia por estar con nosotros hermano un placer porque la imagen fue de la salud de la salud ¡Gracias!